Sangre fría, Inesta y compañía, con el Pepe Romero. Candidata. Candidata. Hola Mariana, felicitaciones. Gracias Omar, me acabo de enterar, y José Gallardo, que es nuestro productor, me acabo de enterar, ahora hace cinco minutos antes de salir al aire, y estoy tratando de chequearlo, porque no caigo. Muchas gracias Omar, de verdad, de corazón, en nombre de todo el equipo. Omar, vamos a hablar de lo que nos ocupa, vamos a hablar de las causas penales sobre amenazas de bombas a las escuelas. Recordemos que hemos superado las diez amenazas de bombas a escuelas, tuvimos el miércoles diecisiete, y ayer tuvimos catorce. Hoy, y ahí voy a apelar a los chicos en el estudio, a ver si me pueden aportar el dato. Yo no tengo registrada ninguna amenaza de bomba hoy viernes a ninguna institución. No sé si ustedes coinciden con el dato. Si ustedes recibieron alguna información de alguna amenaza. Yo tengo cero por el momento. ¿Cómo se gestó esto? Esta solución la vamos a poner, entre comillas, a un problema que parecía no tener arreglo. Comienza el miércoles con una audiencia que nosotros le hemos comentado en los primeros, incluso tenemos imágenes, están en las redes sociales, en las que presentan a una mujer acusada de amenaza de bomba ante la justicia, pero el juez Graña, el juez Matías Graña, le llama la atención a la fiscalía por dos cosas. La primera, por la falta de investigación. Porque la verdad que todas las personas que están quedando imputadas y están quedando presas son titulares. Están quedando presas por ser dueños legales de las líneas o las IP desde las cuales se hicieron las amenazas. Nosotros tenemos que imputar a las personas acusadas de hacer la amenaza, no a los dueños legales. Pero bueno, la fiscalía no ha profundizado mucho en ninguna de las investigaciones. El juez Graña remarca eso. Falta investigación. Nosotros tenemos que saber desde dónde fue hecha la llamada. Y también remarca, me llama la atención, que no hayan pedido medidas de coerción, es decir, no pidieron presión preventiva. Esta situación del Ministerio Público Fiscal para el día siguiente cambia. Y se baja la orden, o se bajaría la orden, vamos a decirlo así, de que en todas las causas por amenazas de bomba pidan prisión preventiva. Y así es como ayer se realizan cuatro audiencias. En realidad se meten presas a cuatro personas con prisión preventiva por amenazas de bomba. El contexto de la causa y la profundización de la investigación, bueno, cada una tiene su curso particular. Lo cierto es que estas cuatro personas, lo que se ha logrado probar es que son dueñas de líneas, dueña de chip, dueña de IP, de Wi-Fi, desde donde se hicieron las amenazas. Después de estas cuatro detenciones, hoy amanecemos, y ahora le voy a pedir que a ustedes en el piso me corrijan con cero amenazas de bomba. No sé si ustedes tuvieron alguna información de que hubo una amenaza hoy. Nada, nada, bueno, perfecto. Ya solucionamos. Continuamos. Ya solucionamos, Marina. Ah, bien, bien, bien. Les termino diciendo, cada una de las cuatro personas detenidas, ¿por qué está detenida? Vamos a hablar de la chica de 18 años. Si ustedes quieren pueden entrar a nuestras redes sociales, y ahí tenemos la declaración de los familiares de esta chica de 18 años, que ayer estaba organizando la cena de egresados, y hoy está durmiendo en la comisaría primera. En realidad la pasaron a la comisaría primera, y los padres pidieron, por favor, si la podían pasar a la brigada femenina, porque la comisaría primera sabemos que dentro de nuestra crisis carcelaria es la que más desbordada está, porque tiene, por lo general, quintuplicada la cantidad de presos respecto de la capacidad que tiene. Esta chica queda presa por ser la dueña del chip, desde el cual se hicieron dos amenazas a la escuela Juan Luis Nugués, a la escuela secundaria Juan Luis Nugués. Después tenemos dos personas más detenidas, una mujer y un hombre, una mujer grande, ya de 60 años, representante legal de un colegio. ¿Por qué? Porque es la dueña de la IP, desde la cual se hizo una amenaza. Ella es titular, es representante legal de un colegio, y la amenaza fue contra el colegio que queda en la par, que es el San Francisco, que queda en el frente, perdón. Y el hombre que quedó detenido es el dueño legal del chip desde el cual se hicieron las amenazas. Y finalmente tenemos a la cuarta detenida, que es Valeria Jiménez, que también es la titular legal del chip desde el cual se hizo una amenaza al colegio nacional, que también es mamá de un alumno del nacional. Lo que están diciendo todas estas personas es, sí, somos los titulares, pero nosotros no hicimos las amenazas, sino que por diferentes motivos, o yo soy la titular, pero el que usa el celular es mi hijo, o en el caso del alumno, dice, sí, yo soy la titular, pero le presté el chip en el mes del julio a un amigo mío. Por el momento, si usted me pregunta, ¿a quiénes tenemos detenidos? A personas a quienes se les ha comprobado ser los dueños legales de los elementos con los cuales se hicieron las amenazas telefónicas. Estas cuatro detenciones, y ahora ya vamos a pasar a una parte quizás un poco más social, seguramente han producido este efecto de temor en la población, y quienes hacían las amenazas de bomba parecen haber cesado porque hoy, después de tanto tiempo, podamos llegar al mediodía a las 7, es decir, en Tucumán no se suspendieron las clases, ni se cortó el tránsito, ni se movilizó a toda la policía por amenaza de bomba. Un fenómeno que seguramente va a ser para analizar el rol de la justicia y la situación de estas cuatro personas que hoy están en comisarías, recordemos, para difundir, digamos, esta suerte de temor social y decirle a la sociedad, no es gratuito amenazar de bomba a las escuelas, chicos. Bien, excelente fin de semana para usted y felicitaciones, Mariana y a todo el equipo de Sangre Fría. ¡Éxito!